...hacen parte de este gran triunfo llamado subcampeonato de la FIFA 2017 con esta generación de jugadores Jefferson Soteldo, Manzanita Soteldo formados en nuestros clubes venezolanos, Zamora, Táchira, Caracas Fútbol Club, Atlético Venezuela todos los que hacen vida en nuestro fútbol, esos héroes anónimos, los entrenadores formativos que estuvieron desde sus primeros pasos y por supuesto todo el apoyo del gobierno bolivariano por respaldar y creer siempre en esta generación de oro, a Petróleos de Venezuela que siempre estuvo desde el inicio aportando, apoyando y respaldando a esta generación de oro en logística, en infraestructura, en la masificación deportiva para que llegara nuestro logro y no solamente quedó hasta aquí, el trabajo continúa porque esta generación de oro y la que viene en camino estamos seguros que va a continuar los éxitos del fútbol venezolano con el grito de Venezuela en el fondo, de sus familiares, de sus amigos, de sus novias, de sus compañeros de trabajo de sus entrenadores, de las autoridades deportivas del país son recibidos nuestros atletas Joel Graterol, Sergio Córdoba, Ronaldo Lucena, Jefferson Soteldo tan solo dos atletas no lograron estar compartiendo con el pueblo el caso de Alberto Feñaranda por la fractura sufrida en la final del mundial y también el jugador Yángel Herrera quien fue reclamado por su club en la Major League Soccer de Estados Unidos que está peleando el playoff pero de resto están todos nuestros guerreros vinotintos acá compartiendo con el pueblo venezolano se escuchan las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela para que se infle el pecho de todos nuestros venezolanos de toda nuestra selección de todo el pueblo que apoyó y respaldó y sigue creciendo en el fútbol venezolano vamos a escuchar las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela vamos a escuchar las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela y sigue creciendo en el fútbol venezolano vamos a escuchar las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela bien, eran las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela esa es que se escuchó en la final del Mundial Sub-20 el gloria al bravo pueblo con el que lloró los millones de venezolanos que pudieron disfrutar hola Venezuela este espectáculo de nuestra alegría vamos a escuchar las palabras de uno de los principales artífices de esta gesta deportiva el director técnico Rafael Dudamel muchísimas gracias aquí están sus campeones, disfrútenlos bendita a todas las madres que parieron a estos muchachos, gracias ¿dónde está la bulla Vino Tinto? ¿dónde están los representantes Vino Tinto? hoy Venezuela se viste de Vino Tinto con nuestros muchachos de la selección Sub-20 orgullo nacional